¡Turas! O sea, eso hay que destacarlo. ¡Feliz cumple! Ahí, no sé, papi, nuestra productora, porque, claro, nuestra productora te pidió algo dulce la semana pasada. Dani prometió y cumplió un genio. Viste presionado hoy en la mañana. Ahí está. Los problemas con la panadería que no habría. Ahí sonaba el feliz cumple. Bueno, que tengas un día genial y que pases genial tu cumpleaños, que aparte es la previa, que corres el fin de semana, que ya vamos a hablar de eso. Pero antes, hubo carrera el fin de semana que nos tenés que comentar. Bueno, primero que nada, agradecer por los saludos y, nada, comentar un poco de la actividad que hubo en el Autódromo Mouras de la Plata, que estuvo presente, primero, bueno, la Fórmula 3 Metropolitana, que brindó un gran espectáculo, con este podio, primero Federico Armida, segundo Enzo Torres y tercero Mario Fasele. En el TC Pista Mouras también estuvo una linda carrera que terminó en el podio primero Luciano Calvani, segundo Nicolás Metrieri y tercero Ignacio Fain. Después en el TC Mouras, Ramiro De Bonis, Joaquín Ochoa y Tommy Michelut en el podio. Y bueno, por último, la escena final que es la TC Pickup, que estuvo presente también en el Autódromo Roberto Mouras, fue podio para Luciano Ventrichelli, segundo Agustín Martínez y tercero Nicolás Pesucci. Con una particularidad que se dio que, nada, que padre e hijo compartieron pista, largaron en primera y segunda colocación a Agustín Martínez con el histórico Uri Martínez y una particularidad muy grande que surge en el automovilismo que se puede compartir. Entre familiares aparte y, nada, la diferencia de edad, eso no se da en otro deporte, me parece. No, es algo, creo que es una particularidad bastante grande que tiene el automovilismo, toda la esencia de nada, de lo que comparte la familia, es algo que se hereda también. Claro. Nada, en muchos casos que han compartido padre e hijo o mismo en la categoría donde corría yo en la PAC que le mando un saludo a la familia Carboni, corría nieto, padre e hijo. No, zarpado. Sí, sí, sí. ¿Cómo es el tema del límite de edad? Porque veo que no hay problema. No, no, no hay problema, el tema es que hoy en día mismo a nivel mundial Fórmula 1 se van acortando malas edades para el arranque. Claro. Hay chicos que, muchos chicos, yo no tenía licencia para conducir en la calle pero tenía para correr en auto. No, mirá. O sea, corres en auto de carrera y no podés circular en la calle. ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí, a partir ahora, creo que a partir de los 15 años ya podés empezar a competir. claro, re chicos. ¿Y un tope? No, por el momento no se estipuló nada, pero ya igual uno se va dando cuenta. Claro, los pibes te van dejando afuera y muchos pilotos consagrados tuvimos carretera mismo este año que estuvimos hablando de la expedida de Guillermo Mortelli, un piloto que ganó todo en el turismo carretera y la edad y los chicos nuevos que fueron viniendo te van, como uno dice, desplazándote. Pero hay, qué sé yo, particularidades como la de Christian Ledesma que es el piloto de mayor edad en el turismo carretera y no es un tipo quizá muy grande pero se mezcla con chicos de 20 años. Claro, ¿y cuántos años tienes? Y 40 y largo. Claro, mira. Y nada, se entrena y además de eso es la experiencia contra la juventud. Claro, ahí es, qué loco, porque es, nada, es una particularidad que tiene el automovilismo porque uno dice, bueno, un futbolista y ya a los 30 y pico es como un tope, por ejemplo. Pero acá no pasa, depende y es la decisión después de cada corredor. Sí, sí, acá no pasa eso y aparte que se vayan pasando estas cosas locas como el Buri Martínez que haya compartido pista con el hijo, peleado una carrera y bien peleada, pero esas son cosas que creo que está evolucionando el automovilismo y cada vez se achica esa brecha. Mismo pilotos de Fórmula 1 que antes se subían a un auto y después se bajaban y se fumaban atados de pucho. Claro, te pasan por arriba. Sí, sí, sí. Pero también está si se entrenan bien y lo que digo yo las mañas, digamos. Claro. Hay pilotos muy mañosos que quizás no son, no tienen el ritmo de un pibe de 20 años, no te hacen las 20, 30 vueltas todas iguales quizás por el cansancio, porque le manzano el gaste físico, pero en las primeras vueltas quizás logra estar adelante o parte en pol y después tenés que pasarlo, son tipos con mucha maña, el Burín Martínez es un piloto muy mañoso a la hora de querer pasarlo, tiene mucha experiencia a trabajar con los espejos, tiene que trabajar en el tema de defensa, nada, por dónde ir los radios de giro, es todo una experiencia grande que los pilotos de más edad ya la tienen re canchero. Claro, y que los otros están recién empezando. Claro, claro, así que no es todo la... Claro, no, la experiencia cuenta un montón. Y vos, corres este fin de... Yo corro este fin de semana. ¿Cómo van las preparaciones? A full. Me imagino, sí. Estamos trabajando para llegar, ahora nada, el auto está todo terminado, quiero agradecer a Héctor Burian que me está dando una mano muy grande con el chasis, después a todos mis amigos, mi viejo, a Cristian, a todos los que vienen a darme una mano y bueno, ahora estamos en manos del tema motor, cuando esté terminado lo pondremos y estaremos preparados para el fin de semana, pero tenemos que esperar que esté el motor, que lo está haciendo la familia Poligap, yo creo que para esta semana, para estos días, entre mañana y pasado, ya tendría que estar, porque una vez que está el motor, ahí tendríamos que armarlo y después ahí podemos recién alinear el auto por los pesos, todo, o sea, todo lleva bastante tiempo, después hay un traslado de todo lo que llevamos a la carrera, caza rodante, elementos para el box y todo eso, que todo lleva muchísimo tiempo y un desgaste bastante grande. Claro, y otra particularidad también que tiene este deporte es que están días antes en el lugar. Sí, sí, vos compartís todo un fin de semana, estás todo un fin de semana y ahora quizás son algunos los que se quedan por, no sé, después de la pandemia hubo muchos que no fueron más con Motorhome, quizás. Claro, que van directamente el día o el segundo día anterior. O van y vienen, pero nosotros siempre toda la vida mantienen la tradición. Claro, estamos desde el jueves hasta el domingo. claro, todo el fin de semana literal. Claro, claro, es todo el fin de semana antes. Claro, bueno, pero bien, o sea, es una manera también de prepararse, nada, ya de estar ahí. Ya estás con la cabeza enfocada ahí, pero también nosotros lo que queremos es si llegamos a ir, digo, llegamos porque todavía no es nada confirmado, está todo en manos de cuando se termine el motor y podamos terminar, pero todo con tiempo porque quizás no terminar el motor a último momento y después armar todo a último momento y tenés que trasladar todo a lo último y llegás aniquilado de bajar todo y a la hora tenés que salir a probar. Claro, bueno, todos los éxitos para este fin de vos suponés que llegan. Sí, yo creo que sí. Bueno, ya nos vas a estar contando todo bien a lujo de detalle el lunes que viene. ¿Algo más que quieras comentar? No, quería agradecer a todos los que me saludaron por mi cumpleaños, así que, nada, muchísimas gracias. Bueno, que termines genial el día y todos los éxitos para este fin de semana y que termine todo bien, bien con el auto. Dale, muchas gracias, saludo a toda la audiencia. Y obvio, cualquier consulta que quieran hacer a tus redes sociales. Sí, arroba Dani Fagiano, Dani con Y, Fagiano con doble G en Instagram o Facebook, TikTok, todo lo que busquen. Hay todas las redes sociales. Estamos a todos lados. Cuatro minutos pasaron y todos los éxitos.